Este es el kit de entrenamiento LEG Solar PV Ready to Go completamente equipado. Permite realizar experimentos relacionados con los principios de la energía solar en cualquier lugar y momento. Quiero presentarles las partes individuales del sistema. Aquí tenemos las células solares, discos de colores, el módulo del zumbador, el módulo del potenciómetro para registrar la curva corriente-voltaje, el módulo de resistencia, el módulo de la lámpara, el módulo del diodo, el termómetro digital, así como un termómetro de laboratorio. El núcleo del sistema LEG Solar es la unidad base. En esta base el usuario puede insertar los módulos. Ahora queremos energizar un consumidor con la ayuda de una célula solar. Por lo tanto tenemos que insertar el módulo de la célula solar en la unidad base. En seguida conectamos el módulo del motor. Para cerrar el circuito también necesitamos un cable con terminal. Como podrán observar, no sucede nada. El voltaje de la célula solar sería suficiente para energizar el módulo, sin embargo la corriente no es suficiente con el nivel de iluminación presente. Para aumentar el nivel de iluminación ahora usaremos el módulo de la lámpara con fuente de alimentación externa. La meta es incrementar el flujo de corriente dentro de la célula solar. En este momento tenemos cuatro lámparas brillando. Si queremos cambiar el nivel de iluminación, simplemente aflojamos o apretamos las bombillas. Si ahora colocamos el módulo de iluminación sobre las células solares, entonces podremos observar que tenemos suficiente energía para activar el motor. En lugar de un experimento cualitativo de demostración, también podemos hacer uno cuantitativo utilizando un voltímetro. En este caso vamos a medir el voltaje de la célula solar. Por consiguiente, tenemos que conectar el voltímetro con las células solares vía una conexión en paralelo. Este es solo uno de más de 30 experimentos. La próxima medida. Gracias por ver el video.